¿Qué pasa si la fecundidad en Chile está experimentando profundas transformaciones en las últimas décadas? Lo que ha marcado esta transformación profunda en torno a la fecundidad en la sociedad chilena es el descenso muy importante que ha habido en la tasa global de fecundidad. Este número promedio de hijos por mujer en edad fértil ha descendido a 1.3 y se encuentra hoy muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población que es 2.1 hijos por mujer durante su vida fértil. Incluso hay datos actuales de marzo de 2024 del Instituto Nacional de Estadística que sugieren que la tasa global de fecundidad ha seguido disminuyendo y se ubica hoy en un promedio de 1.17 hijos por mujer, lo que nos ubica con una de las tasas de fecundidad más bajas de las Américas y más bajas a nivel mundial. Otra de las transformaciones muy importantes que ha vivido la fecundidad en la sociedad chilena tiene que ver con que hay también un importante aumento en el número de mujeres que termina su vida fértil sin hijos. Datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística muestran que en las últimas dos décadas ha habido un aumento de un 35% de las mujeres que terminan su periodo fértil en la vida sin haber tenido hijos. Y también datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Juventud muestran que entre mujeres jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen hijos, un 45% de ellas, es decir, prácticamente la mitad, marcan la opción o declaran no querer tener hijos tampoco. Junto con estas dos tendencias, el descenso radical, la tasa global de fecundidad y el aumento en el porcentaje de mujeres que terminan su vida fértil sin tener hijos, también evidenciamos otra tendencia que es muy significativa, que tiene que ver con que las mujeres que se convierten en madres lo están haciendo a edades cada vez más avanzadas. Estudios recientes que he revisado yo y también otros colegas muestran, por ejemplo, que el porcentaje de mujeres que tiene el primer hijo después de los 30 años prácticamente se ha cuadruplicado en las últimas cuatro décadas y hoy prácticamente cada cuatro mujeres que se convierte en madre lo hace a los 30 años o después. Eso es una cifra muy relevante porque, como sabemos, la postergación de la maternidad se asocia, por ejemplo, a ciertas vertientes de infertilidad y hay ciertas mujeres que, por postergar o retrasar el retraso de la maternidad, después también tienen que lidiar con problemas de infertilidad. Entonces ahí también eso abre nuevos desafíos reproductivos. Hoy hay una multiplicidad de factores que convergen en hacer de la maternidad una experiencia problemática y llena de desafíos para las mujeres en Chile. Uno de estos primeros factores tiene que ver con la multiplicidad de roles y las exigencias que tienen hoy las mujeres. Haciendo trabajo en terreno, entrevistas con mujeres a lo largo de todo Chile, me ha tocado escuchar en reiteradas oportunidades esta idea de que hoy a las mujeres se nos exige demasiado. Tenemos que hacerlo todo y tenemos que hacerlo bien. Lo que muchas veces en la literatura se ha llamado como la doble o la triple jornada, el tener que reconciliar las demandas y exigencias del mercado laboral y también del trabajo doméstico y el cuidado de los niños, convergen también muchas veces con exigencias en torno al cuidado de sí, al cuidado del cuerpo, estándares de belleza, estándares de consumo, que hacen que ser hoy mujer sea muy complejo. Entonces, enfrentadas a tantas demandas y a tantas exigencias, muchas mujeres dudan o ponen en duda de convertirse en madres porque es un rol más que tienen que cumplir y al frente al cual se sienten desafiadas en la posibilidad de cumplir según los estándares que hoy tanto nos exigen. Otro de los factores que tensiona de manera muy importante la maternidad hoy para las mujeres chilenas tiene que ver con la conciliación entre la familia y el trabajo y también la penalización que sufren hoy las madres en el mercado laboral. Tanto investigaciones nacionales como internacionales han mostrado de manera sistemática que las mujeres sufren profundas desventajas en el mercado laboral después de convertirse en madres. Las madres no solamente muchas veces tienen que reducir su participación en el mercado laboral después de tener hijos, sea saliéndose del mercado laboral, reduciendo su jornada de trabajo o cambiándose a trabajo más flexible, sino que también vemos, por ejemplo, como muchas de las mujeres ven afectadas sus posibilidades de ascenso laboral, sus niveles de ingreso y también su posibilidad de ahorrar para sus huilaciones en la vejez. Otro de los factores que hoy está tensionando de manera importante la maternidad para las mujeres chilenas tiene que ver con las profundas desigualdades de género y la persistencia y la feminización de la reproducción. Si bien en Chile también hay cambios o han habido en las últimas décadas cambios importantes en torno a las relaciones de género y quizás también es posible evidenciar tendencias incipientes hacia un mayor involucramiento de los padres en el cuidado de los hijos, todavía las cifras son bastante radicales al mostrar las profundas asimetrías que siguen existiendo entre hombres y mujeres en torno al trabajo reproductivo, las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Cifras, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadísticas en torno al uso de tiempo muestran que incluso en aquellas parejas donde hombres y mujeres trabajan jornada completa son las mujeres las que se llevan o se siguen llevando todavía la gran carga del peso y la responsabilidad de realizar todo este trabajo reproductivo que tan importante es para sostener la vida, las familias y los hogares. Entonces, lo que muchas mujeres sienten al pensar en convertirse en madre es que no están dispuestas a tener hijos teniendo que llevarse gran parte de la carga que hoy representa el tener hijo y poder convertirse en madre. Hay también, específicamente en un contexto de mayores aspiraciones de equidad en el ámbito de la pareja y de la familia hay mucho mayor, digamos, frustración o mucho menor tolerancia a vivir y soportar esas asimetrías de género en el ámbito de la familia y de la parentalidad. Otro aspecto que yo creo que es muy importante y que hoy desafía las experiencias de maternidad de las mujeres chilenas tiene que ver con la ideología de la maternidad intensiva y las crecientes demandas de tiempo, dinero y energía que están involucrados en ser una buena madre. Hoy muchas mujeres jóvenes se preguntan problemáticamente si es que ellas van a poder ser capaces de ser buenas madres, porque hoy el ser buena madre, las exigencias, responsabilidades y demandas que están asociadas a este rol son muy altas y hay muchas mujeres que se sienten desafiadas por estas demandas y exigencias. Otro aspecto que también es muy importante y que está tensionando hoy las experiencias de maternidad para las mujeres chilenas tiene que ver con el aumento de los costos de vida y los servicios básicos como educación, salud y vivienda. Gran parte de las preocupaciones que hoy las mujeres tienen al momento de decidir ser madre o que también se enfrentan quienes hoy están criando y cuidando a sus hijos tiene que ver con su capacidad y su posibilidad de poder darles una buena educación a sus hijos, de poder acceder a buenos servicios de salud en casos de enfermedad y de poder tener una vivienda que de alguna manera les entregue una seguridad habitacional en entornos que también sean seguros digamos y libres de violencia. Eso hoy día es algo que preocupa y también tensiona de manera importante las experiencias de maternidad. Otro factor que es muy importante en el caso de la sociedad chilena tiene que ver con la falta de apoyo para la crianza y el cuidado y específicamente esta persistencia de estrategias individuales y privadas para poder lidiar no solamente con las contradicciones entre el trabajo y la familia pero sino también tener que cuidar mientras cumplimos una serie de otros roles de manera simultánea en la vida cotidiana. En este sentido, y es un mensaje muy importante, es que el Estado puede avanzar mucho más en cooperar y colaborar para generar una infraestructura pública que permita a las mujeres, las personas gestantes y todas las personas que crían y cuidan a niños entregar más apoyo para la crianza y el cuidado y esto es un aspecto que es crítico también al momento de pensar en la baja fecundidad en la sociedad chilena y en las tensiones que hoy viven las mujeres en torno a la maternidad. Y otro, yo creo que un último aspecto que hoy también es muy importante para pensar en las tensiones en torno a la experiencia de maternidad hoy tiene que ver con los miedos e incertidumbres en relación al futuro. Específicamente un aspecto que está incidiendo de manera importante en reconfigurar las intenciones y prácticas reproductivas de las mujeres y las personas en general en Chile tiene que ver con las experiencias y visiones de la crisis climática. Hoy hay muchas mujeres jóvenes que están decidiendo no ser madre o que están eligiendo no tener hijos porque no quieren contribuir a una sobrepoblación que muchas veces se pone como el primer factor o el factor más importante que está incidiendo en producir esta crisis climática. Muchas mujeres hoy también tienen temores y miedos en torno al tener hijos por el mundo en el que van a vivir esos niños, un mundo que generalmente se configura a partir de imaginarios distópicos caracterizados por una crisis climática con aumento de temperatura, aumento de riesgo de desastre, aumento de contaminación y toxicidad. Entonces yo creo que estos miedos e incertidumbres en torno al futuro son también hoy otro de los factores que están incidiendo de manera importante en tensionar las experiencias de maternidad para las mujeres chilenas. Este es un punto clave porque efectivamente la reconfiguración de la reproducción en la sociedad chilena y este descenso de la fecundidad que nosotros hemos evidenciado en las últimas décadas pero de manera más pronunciada en los últimos años es multicausal y en gran parte se explica por transformaciones culturales en torno a valores como la autonomía, la individualidad, la equidad pero aquí también hay factores que tienen que ver con la forma en cómo nos organizamos como sociedad en torno al cuidado de los niños y cómo como sociedad entregamos las condiciones sociales para que las mujeres, las personas gestantes y todos quienes quieran tener hijos puedan hacerlo en condiciones de dignidad, justicia y seguridad. Entonces aquí hay un rol importante que las políticas públicas pueden cumplir para generar aquellas condiciones que son necesarias hoy para poder tener hijos. Lo que ha mostrado la evidencia nacional e internacional, específicamente a nivel comparado es que tener servicios para cuidados de niños disponibles, accesibles y de alta calidad que comiencen justo después de terminar la licencia parental es el aspecto que quizás es más decisivo y más relevante en poder de alguna manera entregar condiciones a las madres y a los padres para favorecer o poder facilitar el cuidado de sus niños. Otros aspectos que a nivel comparado también se han mostrado como relevantes al momento de pensar en políticas públicas para abordar esta crisis de la fecundidad hoy tiene que ver con una extensión de la licencia postnatal para madres y para padres que sean bien pagados y que incluyan criterios de equidad en la distribución del trabajo de cuidado. Este es un aspecto que es muy clave. Nosotros en Chile hemos tenido políticas públicas significativas como por ejemplo la extensión del permiso postnatal parental de tres a seis meses. Eso ha sido un avance importante y es importante reconocerlo así. Sin embargo, ahí también hay desafíos pendientes que se pueden abordar y hay espacio todavía para hacer mejoras en relación a la familia y la maternidad. Es muy importante que haya una extensión del permiso postnatal para madres hasta un año idealmente, pero también que los padres tengan tiempo de licencia que no sea transferible entre ellos. Hoy la legislación chilena lo que permite es que la madre pueda ceder al padre parte de sus días de licencia postnatal. Lo que nosotros vemos es que aquellas sociedades que hoy están garantizando las condiciones para que las personas puedan tener hijos hoy también están garantizando permiso postnatal para padres. Yo creo que eso es un avance muy importante en el que se puede avanzar en términos de políticas públicas en la sociedad chilena. Otras medidas que también se han desarrollado a nivel internacional y que han tenido un efecto moderado en torno a la fecundidad tienen que ver con incentivos a corto plazo y apoyos económicos a mediados y largo plazo, especialmente para familias con menos ingresos. También legislaciones en torno a, por ejemplo, el mercado laboral y desarrollar tipos de trabajo y jornadas laborales que tengan una mayor flexibilidad para permitir y facilitar una mejor conciliación entre trabajo y familia. Y por último, particularmente en el caso de la sociedad chilena, pensando en estas tasas o crecientes tasas de fertilidad a tía y postergación de la maternidad, otro aspecto que es muy importante también es generar un acceso amplio y subsidiado a la reproducción asistida. Nosotros terminamos junto con un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y la Escuela de Sociología, la Universidad Diego Portales un estudio sobre futuros reproductivos en mujeres universitarias jóvenes y efectivamente muchas de ellas estarían dispuestas a preservar su fertilidad, pero identifican que uno de los problemas para hacer esto son los costos. Entonces, garantizar una política pública donde las mujeres que así lo quieran y necesiten puedan acceder a reproducción asistida para poder completar o realizar sus objetivos de maternidad es otra de las políticas públicas relevantes en las que se puede avanzar en este campo. Efectivamente, hay hoy en el Congreso distintas medidas, iniciativas y políticas que se están discutiendo y yo creo que podrían hacer una diferencia importante al momento de generar o al momento de facilitar aquellas condiciones que hoy son necesarias para poder tener y criar hijos en condiciones de justicia, dignidad e inseguridad. Un proyecto que creo que se está discutiendo hoy en el Parlamento y que es clave tiene que ver con la agenda de Salacuna para Chile. Como yo les comentaba anteriormente, lo que ha mostrado la evidencia comparada a nivel internacional es que una de las políticas públicas más relevantes al momento de facilitar a madres y a padres el poder no solamente tener hijos, sino también facilitar el cuidado y la crianza a lo largo de la infancia, tiene que ver con la disponibilidad de Salacuna y jardines infantiles accesibles y de cuidado y de calidad. Entonces, ahí yo creo que esta medida que está buscando reformar el Código del Trabajo y ampliar el derecho a Salacuna para madres y padres es fundamental y es fundamental en el sentido de que también introduce, digamos, la corresponsabilidad parental y permite ampliar el derecho a Salacuna que hoy tienen las madres también a los padres, ¿no? Si nosotros queremos avanzar en corresponsabilidad, es fundamental también incluir a los padres con derechos y deberes en torno a la crianza y el cuidado de los niños. Medidas como entonces ampliar, por ejemplo, la Salacuna o el beneficio de Salacuna también para los padres y extender el permiso postnatal para los padres son medidas fundamentales y muy claves para poder avanzar hoy en corresponsabilidad. Otras medidas legislativas también en los últimos años que han sido significativas y a nivel de políticas públicas han sido, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente esta extensión de permiso postnatal de 3 a 6 meses y también el programa Chile Crece Contigo. Pero ha habido otra, digamos, iniciativa legislativa que también ha sido relevante y la promulgación de la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimento. Esta medida ha sido muy significativa porque permite de alguna manera abordar las brechas de género en torno a la corresponsabilidad económica en la crianza y el cuidado de los hijos y también promover, digamos, una mayor equidad en torno a lo que significa tener y criar hijos hoy en la sociedad chilena. Eso que ha sido una medida reciente que ha tenido un impacto de alguna manera muy claro y muy directo en al menos tratar de redistribuir la corresponsabilidad económica y hacer cumplir de manera efectiva todas las deudas del pago de pensiones de alimentos que es un aspecto hoy muy significativo en la sociedad chilena. Pensando en otras iniciativas legislativas que hoy son relevantes y que se debiesen estar discutiendo en el Parlamento pensando en abordar esta crisis de la fecundidad en la sociedad chilena, otro aspecto que es clave entonces es el Sistema Nacional de Cuidados. Una de las principales consecuencias que tiene esta profunda crisis de la fecundidad en la sociedad chilena y esta reconfiguración de la reproducción tiene que ver con un fuerte envejecimiento de la población. El hecho de que hoy tengamos tasas de fecundidad tan bajas por bajo la tasa de reemplazo de la población, lo que hace o lo que genera es claramente y de manera directa un envejecimiento en la población. Entonces, junto a las necesidades de cuidado que hoy tienen, por ejemplo, los niños y niñas en Chile, se nos están sumando de manera muy rápida y con mucha intensidad las necesidades de cuidado también de adultos mayores. Y ese es un tema para lo cual como sociedad no estamos lo suficientemente preparados y avanzar en un Sistema Nacional de Cuidados creo que sería una primera iniciativa clave para poder empezar a repensar el cuidado no solamente como una obligación de las familias sino que también como una responsabilidad pública del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!